Hola, Abel, un gusto. Bueno, gracias por venir a Buendía Argentina. No, por favor, gracias por venir. Deberías estar en este momento en el nudo vial. Sí, me hice las 5 horas. Hoy te hiciste la rata, le pedimos disculpas a todos los... Fui un ratito, fui un ratito. Ah, fuiste un ratito. Sí, fui unos 20 minutos, estuve. Abel, la verdad es maravilloso. Felicitaciones por lo que haces, porque es totalmente desinteresado. Primero saber cómo surgió esto. Ahí estamos viendo imágenes de lo que haces. Seguramente vos en casa ya dijiste, ¡ah! Es él, porque pasás todas las mañanas y lo ves paradito con un cartel motivado. Exacto, casi todas las mañanas voy y me paro con mi cartel. Promesa que le hicimos a nuestras hijas de un país espectacular, de pastos verdes y de gente que cenaba en el verano afuera y que en el carnaval se challaba a la gente y le prometió un montón de cosas y cuando llegamos no estaban más. Habían desaparecido, entonces bueno, cumpliendo la promesa. Estamos cambiando nuestro país para bien. Darle el país a nuestra hija que le prometimos. Abel, la verdad es como algo tan simple como es un cartel buena onda. La receta de la vida lleva muchas cosas, sobre todo huevos. Este es uno. Si estás buscando una señal, es esta y es un sí. Pará, ¿puedo? Acá tenés uno. Ese es el de hoy. Ah, ¿es pisado? Sí, sí, sí. Pero escuchame, ¿cómo haces esto todas las mañanas? Y mirá los brazos que tienes. También, también. Buen punto. Pero no me lo podía. Además de motivar a los que transitan por allí a esa hora, aprovechá para hacer ejercicio. Exacto. Este brazo es fuertísimo. Este es un poquito débil. Más débil. Este es el brazo de saludar. También voy a remarcar algo. A ver. ¿Cuánto me dís? Uno, noventa y tres. Sí, súper alto. El cartel conmigo no se vería igual. No, sí, sí. Vos sabés que es la buena onda el cartel. Es la actitud, Rodi. Exacto, es la actitud. Exactamente, Rodi. Es más, se vería el cartel, no el motivador. Claro. Abel, pero más allá de esta broma, es maravilloso tu labor. Muchas gracias. Vos sabés que en realidad me hace muy bien a mí. Que es lo que digo siempre. Primero por mí, después del resto. Me hace muy bien a mí. Hay días que me cuesta llegar al nudo vial, pero cuando llego ya todo cambia. Abel, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Todos los días, sí. Lunes a viernes. De lunes a viernes. Te preguntaba, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida? Somos pintores. Sí, mi esposa y yo somos pintores. Y esta idea me decías, porque justamente con las ganas de dejarlo en un país bonito, con buena onda y la verdad que nos encontramos en una situación media complicada. Sí, sí, sí. Quisiste poner tu granito de arena en el estudio, ¿no? Claro, nuestras nenas, o sea, nosotros vivíamos en Estados Unidos, nuestras nenas nacieron allá y las queríamos convencer de venir acá. Tenemos que decirles, o sea, tenemos que venderles un país para que ellas dejaran Disneylandia y venir a Argentina. Entonces le vendimos los gorriones, le vendimos el carnaval, le vendimos el olor a la abuela, le vendimos todo. Y cuando llegamos, no era lo que yo había dejado en el 97, lo que habíamos dejado en el 97 era totalmente. Los chicos hoy día no saben quién vive al lado. ¿Cuándo volviste? En el 2012, julio del 2012, van a ser seis años. Acláranos algo, pintor vos y tu esposa. Sí, los dos. ¿Pintor de obra, pintor artístico? No, no, de obra, de obra. De casa, departamento, edificio. Es lo que aprendimos. Yo aprendí hace 20 años hacerlo y me dedico a eso. Y Susana hace cuatro años que trabaja en la pintura. ¿También se sube escalera? Absolutamente lo mismo que yo. A la par mía. Lija. Qué bien. Sí, sí, sí. ¿Tus hijas de qué edad me dijiste? 17, Sofía cumple ahora la semana que viene y Melanie acaba de cumplir 15. Ahora, me imagino, nada que ver la Argentina de cuando te fuiste a la que volviste, pero de ahí a tener la idea de todos los días intentar motivar a la gente que pasa con su auto. Viste que estás dormido, que estás de mal humor. Enojados, van enojados. Van muy enojados, viste que te tocan bocinas por todos. No, no, es que había mucho, había odio en ese lugar. Yo me daba cuenta porque siempre iba a la terminal y veía peleas. Había visto gente pegarse ahí mismo en los accidentes. Y como siempre uno quiere echarle la culpa al otro, no quiere tener la culpa, yo he visto gente pegarse. ¿Has intermediado entre ellos? No, no. Siempre el cambiante pasaba en el micro o de lejos. Pero ese lugar, hay muchos lugares rotos. Hoy día me he dado cuenta, pero ese lugar fue el primero que vi, el más dañado, que yo vi. Por eso lo elegiste. Claro, exacto. No podía cambiar el mundo, pero podía cambiar un lugar para empezar. Y de ahí nacieron un montón de lugares más que hemos estado arreglando de a poquito. Con poquito, granito de arena, nada. Una hora y media estoy yo ahí. Una hora y media. Nada. Pero escúchame, es genial que lo hagas, bueno, de lunes a viernes como me contabas, que tengas el apoyo de tu mujer. ¿Qué te dicen tus hijas? Y nada, están contentas, les gusta. Se ríen, se ríen porque llevo a la casa y sigo siendo el papá, no el del cartel. No el motivador. Claro, y en la escuela las gastan. No, igual las gastan. O sea, bien. Porque muchos profesores pasan por ahí. ¡Oye, vea tu papá! Es más, los otros días, cuando nos dieron, me dieron un reconocimiento, un diploma, y la gente de Guaymarín repartía unas fotitos mías. La profesora le hacía burla a mi hija porque ella la tenía y mi hija no. Y bueno, tu hija dice, yo lo tengo todos los días en casa, lincha. ¿Qué voy a querer tener una foto de mi papá? Claro, la vida ya cansada. A ver, qué poco nos damos cuenta los seres humanos, ¿no? Que con pequeñas cosas podemos tener un mundo mejor, ¿no? Sí, es tan simple, es tan simple. Es nada, es nada. Es no tirar las cosas a la basura y llevarlas a donde corresponden. Corresponden en muchos lados. Hay gente que tiene necesidades. Ay, estos zapatos, ya nadie los quiere. No, no. Hay chicos descalzos. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho se viralizó hace poquito una foto de un nene recibiendo la bandera sin zapatos. Sin zapatos. Es tremenda la foto. Claro, uno va a creer que es una promesa. Sí. La idea tonta de uno es decir, es una promesa. No, no tiene zapatos. Abel, ¿qué cambió desde el primer momento en que vos te paraste allí en el nudo vial, en un lugar que vos le das como una carga negativa, o ves una carga negativa allí, ¿no? A hoy, ¿qué cambió en la gente? Menos accidentes. ¿Te reciben, te saludan, te abren la ventanilla y te dicen, bien, Abel? 95% de la gente saluda bien. ¿Y en las primeras oportunidades? No, 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 no. Había muchas caras de desaprobación. Seguramente, disculpame que te interrumpa, tienen que haber pensado los automovilistas y peatones. Otro que está protestando. Loco, loco, loco. No, loco, loco. Primero piensan es loco. Está loco este tipo, ¿qué hace? Después anda a laburar y otros, claro, no alcanzan a leer el cartel porque ya viene en negativo que está pidiendo este tipo. Claro. Por eso el traje, por eso muchas veces el traje. Porque digo, si me visto normal, como estoy ahí en el video, van a decir, este tipo está pidiendo algo. Entonces, al principio me vestía de traje para sacar... Pero está pidiendo algo. Sí, 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 muchas veces. Sonrisas, sonrisas. Yo me llevo sonrisas. Eso es lo que me llevo yo a cambio. Muchas veces me quieren dar plata. Le digo, no, ya me pagaste. Al sonreír y me pagaste. Cambió desde ese primer día. Muchísimo, muchísimo. Mucha gente se ha acercado y no saben cómo ayudar. Porque uno no sabe cómo ayudar. Vos tenés una idea de cómo ayudar, pero no sabés realmente lo que está pasando. Entonces nos preguntan, ¿cómo puedo ayudar? Y yo les digo, ¿dónde? ¿Dónde hay un foco de necesidad? Hay muchos. Y somos pocos. Hoy en día somos pocos los que estamos haciendo algo. Y necesitamos más. Necesitamos armar un ejército de gente que ayude. Y no de los que no más dicen, por algo será, por algo será. El por algo será no ayuda a nadie. Cuento una anécdota que es muy dolorosa, pero es cortita. Nos donan bananas de un lugar, muchas bananas. Y nosotros recibimos de esas 200 cajas, 20 cajas. Llevo las cajas a nuestro comedor, que está en la favorita. Y Norma le sobran bananas y las lleva a los puestos, que están un poco más allá. A 35 minutos del centro hay unos puestos y la nena empieza a comer la banana con cáscara. Entonces le dice a Norma, dice, no mamita, tienes que pelarla. Y la madre, con lágrimas a los ojos, dice, es culpa mía. Dice, no las conocen. No conocen las bananas. A 35 minutos del centro de Mendoza, ni las tutucas, ni las bananas. Como un niño, no va a conocer las bananas. Y ahí saltan un montón de cosas más. Si no conoces las bananas, a 35 minutos del centro de Mendoza, tenemos un problema. Gran problema. Y mirá, con algo tan chiquitito como es poner un cartel con buena onda, buena energía, y pedirle una sonrisa a la gente, cómo podés cambiar el día de una persona. Para cerrar, ¿a quién se le ocurren las frases? Al mundo. Las saco de mi cabeza, de mi esposa o de Magama Gandhi. A ver, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. La verdad, nos alegras de la mañana. Muchas gracias. Te quiero hacer una propuesta. Seguro. ¿Paraste algún día la entrada de acá, del multimedia? Depende de la frase. Depende de la frase, sí. ¿Qué frase tirarías ahora? Para acá, no, la que siempre digo es esta. Es mejor prepararse para una oportunidad y que no llegue, a que llegue la oportunidad y no estés preparado. Que no estés preparado. Me encantó. Siempre. Gracias. Un gusto. Enorme, enorme. Gracias. Y felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. Un placer. Chao. Chao.